Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Paltworld En esta ocasión, perdón, les voy a mostrar Donde encontrar el cuarzo, chicos Que sería este Este material, aquí lo tengo Esto es el cuarzo, chicos Donde se puede encontrar es en las zonas Nevadas, chicos, en todas las zonas que Ustedes vean que tenga hielo, va a haber Un pedazo de material donde haya cuarzo En este caso, yo estoy en la zona Más alta del mapa Aquí está la zona de respawn, para que se hagan una idea Tienen que venir para acá y llegarían Hasta acá, también existe la Posibilidad de que haya cuarzo en esta zona, chicos Pero si ya están aquí, pues mejor vengan acá Que es más seguro, y Simplemente tienen que obtenerlo así Es la forma más sencilla y la más Eficiente Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Si es así, recuerden, denle su porción al like, suscríbanse para más Y nada, los quiero Chao ¡Suscríbete!